Le doy gracias a Dios en esta mañana tan linda que me regala por un nuevo día, agradecido con Dios Padre, como todos los días digo la verdad que muy agradecido por todo esto, miren lo que es esto todavía no salió el sol, son las 6 de la mañana más o menos, todavía no sale el sol ahora en un ratito vamos a filmar la salida del sol, el amanecer miren como está esta mañana, la verdad que increíble, miren lo que es el cielo que belleza, muy lindo, muy lindo, la verdad que allá hay un muchachito también haciendo un videito, no sé que están haciendo el muchacho la verdad que hermoso día que nos depara el día de hoy, muy lindo va a estar por lo que veo agradecido con Dios, gracias a Dios el barrito ahí haciendo sus necesidades gracias a Dios gracias a Dios gracias a Dios